espontáneos. Bueno, querida Gaby, querido Steve, yo soy tía de la Gaby y a nombre de la familia queremos decirles que lo mejor que ustedes han podido hacer es amarse y encontrarse a través de este sentimiento tan maravilloso que es el amor. Esa es la llave del éxito. Yo estoy completamente segura que ustedes tendrán un matrimonio feliz, pleno, dichoso, que sabrán comprenderse, que sabrán superar cualquier adversidad porque ustedes dos se aman, se aceptan como son. Los dos son seres humanos extraordinarios, extraordinarios. Gaby es una mujer muy inteligente, una mujer responsable, amorosa, leal, fiel, tiene muchos valores. Y a ti, Steve, de lo que yo te veo, eres un chico extraordinario, eres un muchacho amoroso, sensible. Yo te veo un chico puro, un muchacho de buenos sentimientos. Eres un chico muy inteligente y seguramente tienes muchísimas más virtudes que hoy no te las puedo decir porque no te conozco. Como quisiera para poder decirte tus virtudes. Pero creo que no es necesario ese conocimiento. Basta con percibir a las personas. Los dos son seres humanos extraordinarios y aquí estamos las dos familias y estamos también los amigos. Y todos hemos venido acá a acompañarles y a bendecir su relación. Que todo nuestro amor y nuestro cariño que pongamos el día de hoy sirva para que ustedes fortalezcan su relación y para que ese hermoso bebé que está por venir, venga a nuestras familias con todo el amor, con todo el cariño, como así lo vamos a recibir. Muchas e infinitas felicidades para ustedes dos y pues bienvenido, Steve, a nuestra familia. Muchas gracias.